¡Muy buenas noches! Así iniciamos una nueva transmisión de Puerto Cultural del año 2021, un programa impulsado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y que recientemente fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante Local. Esta transmisión tenemos el placer de hacerla desde el escenario del Teatro de Ingeniero White, espacio cultural ligado al acontecer de la localidad y que sigue siendo un baluarte que debemos seguir protegiendo. El espectáculo se desarrolla de forma responsable, cumpliendo con las medidas de protocolo en este momento de pandemia y con un equipo de producción reducido al mínimo. Desde abril del año pasado, Puerto Cultural nos permite disfrutar de propuestas de la cultura local en forma gratuita y sin que te muevas de casa y a su vez apoyar a los artistas locales para que puedan afrontar la coyuntura actual de una mejor manera teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Acordate que si querés revivir el show de hoy o ver los anteriores, buscá Puerto Cultural en la plataforma de YouTube y vas a encontrar todas las presentaciones que fueron pasando por este hermoso ciclo. Recordamos también que el Puerto de Bahía Blanca colaboró con la Sociedad de Fomento y Cultura del Puerto de Ingeniero White para llevar adelante las mejoras necesarias a la hora de mantener la sala y cumplir con los nuevos requerimientos solicitados. Hoy tendremos a Soldadores Sin Careta, voz palpitándolo por streaming a través del canal Puerto Cultural en YouTube. Soldadores Sin Careta es una banda formada en 2011 en Bahía Blanca que sigue estando vigente y con muchos seguidores en el rock local. Han transitado varias zonas del país con un repertorio de canciones que incluyen en sus dos trabajos una fulera versión y un segundo disco homónimo Soldadores Sin Careta. Su trayectoria incluye fiestas nacionales y compartir escenarios con otras legendarias bandas rockeras. Soldadores Sin Careta está integrado por Gabriel Terry en voz, Sebastián Gallo y Rodrigo Prieto en guitarras, Pablo Coria en bajo, Marcelo Sánchez en batería y Leo Ludueña en teclados. Ya están listos, así que los dejamos disfrutar de un repertorio a puro rock local. Con ustedes, Soldadores Sin Careta. 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 Sin agitarse al medio día De algún día o sin saber si era debía Lo voy a hacer simplemente porque Porque vos sos la mujer La única que me paraliza En esta vida Música Cuando esté frágil y me tiempen nuevamente Quiero que estés ahí presente Porque prometí cambiar la cura y el doctor Tan solo porque estabas vos No quiero más mi lamento nuevamente No quiero más mis asuntos pendientes Que me sirvan en bandeja para que vos Me protejas y me muerdas suavemente No quiero más mi corazón que no dormirá Lo voy a hacer simplemente porque Porque vos sos la mujer La única que me paraliza en esta vida No quiero más mi lamento nuevamente No quiero más mi lamento nuevamente Cuando te pierdo de verdad A sola con mi soledad Llego hasta el límite y lo entiendo Aunque me pidas por demás No tengo mucho para dar Yo te agradezco lo que siento No me queda claro quién soy Quién sos vos No entiendo qué hacemos acá Si me encierran voy a escapar Con mi voz y mi canción de libertad Después de tanta oscuridad Las luces vuelven a asomar No está muy claro pero veo Estoy atado a la razón Estoy atado a la razón Me están robando el corazón Me están robando el corazón Sentir para seguir viviendo No me queda claro quién soy Quién sos vos No entiendo qué hacemos acá Si me encierran voy a escapar Con mi voz y mi canción de libertad Rodrigo Frito lo aplaudimos de mi casa No me queda claro quién soy Soy quien sos vos No entiendo qué hacemos acá No me queda claro quién soy Si me encierran voy a escapar Con mi voz y mi canción de libertad Todo lo que hacemos por vos Por tu voz Todo lo que puedas dejar Cuando te asfixie esta prisión yo te doy mi canción de libertad, mi canción de libertad. Oh, 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 oh. Buenas noches, de casa. En algún lugar del planeta estoy, pero no sé en dónde. Pedí coordenadas de mi dirección, pero no respondí. Necesito saber cómo volver, pero ¿para dónde? Haciendo las cosas que no corresponden. Se me va a complicar encontrar el lugar y la poca suerte que me queda. Yo voy a tratar de no seguir más, perdiendo nada. Perdiéndola, perdiéndola, perdiéndola. En algún lugar del planeta estoy, pero no sé en dónde. Pedí coordenadas de mi dirección, pero no respondí. Necesito saber cómo volver, pero ¿para dónde? Perdiéndola, perdiéndola. Perdiéndola, perdiéndola. Perdiéndola, perdiéndola. Perdiéndola, perdiéndola. Perdiéndola, perdiéndola. Muy buenas noches Bueno, buenas noches Esto es Soldadores sin Careta desde Guaite espero que lo estén disfrutando desde casa la verdad que sería mucho más ameno tener gente acá pero bueno, las circunstancias de esta pandemia nos lleva a hacer esto y al puerto muchas gracias por darnos esta oportunidad y por lo menos hacer lo que nos gusta va a ser difícil olvidarte así nomás ¿Cómo olvidarte si parece que aún estás? No me pidas los buenos recuerdos sería empezar a olvidar a olvidar Algo perdimos que no se puede volver a encontrar Algo escondido que tal vez no debía mostrar ambición y ansiedad en la puerta de la soledad y la voy a golpear Para que me sientas de vuelta una pausa no va a venir mal Un te quiero, no ser otro es lo que quiero y me quedo esperándote acá en la puerta de la soledad en la puerta de la soledad en la puerta de la soledad Va a ser difícil olvidarte así nomás ¿Cómo olvidarte si parece que aún estás? No me pidas los buenos recuerdos y la voy a lo mejor de la soledad No me pidas los buenos y la voy a meter Algo perdimos que no se puede volver a encontrar Algo escondido que tal vez no debía mostrar Ambición y ansiedad En la puerta de la soledad, y la voy a golpear. Para que me sientas de vuelta, una pausa no va a venir mal. Un te quiero grosero, no es lo que quiero, y me quedo esperándote acá. En la puerta de la soledad, en la puerta de la soledad. Muchísimas gracias. Somos un grupo de gente corriente, parado en la vereda de enfrente. Somos la muerte, apretando los dientes, peleando por llevarnos de acá. Somos la luz encendida, junto a la estampita de la Virgen San Nicolás. Una radio bajita, que ya nadie va a escuchar. Y nunca más mirarte a los ojos con bronca y enojo a explicar lo que no sé explicar. Para irse de esta vida, no hace falta más que estar. Somos la cuota de suerte que siempre se hace robar para llegar. Somos la causa que sigue pendiente, por tanta burocracia legal. Y nunca más mirarte a los ojos con bronca y enojo a explicar lo que no sé explicar. Para irse de esta vida, no hace falta más que estar. Nunca más, nunca más, nunca más. ¡Suscríbete al canal! 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 Que no vale la pena volver a contar Que estamos bien pero tampoco tan mal Para qué recordar lo que nunca volverá a pasar Trae una folera aversión que no quiero contarte Es una aversión de terror de la cual formo parte Qué bueno meterle un freno pero los dos sabemos que no puedo Como la vez que me quise frenar que terminé Pero fue bastante mal Hay una aversión que se perdió en la oscuridad Que vio la luz pero de atrás Que no vale la pena volver a contar No estamos bien pero tampoco tan mal Para qué recordar lo que nunca volverá a pasar Muchas gracias ¡Gracias! Hoy trajimos un poquito de lo mismo La verdad no hay nada nuevo bajo el sol Mis limitaciones son el complemento Te devuelvo el calento El esfuerzo y la canción Ironías divertidas y vulgares Una guerra permanente con el sol Son canciones con historia propia ajena Hay malas y buenas Pero algo suena 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 pero algo suena. Desde casa le aplaudimos a Rodrigo Prieto. Hay malas y buenas, pero algo suena, algo suena, algo suena, algo suena, algo suena. El único, el increíble de la banda Marcelo Sánchez en la batería, quiero que lo aplaudan, desde casa siempre. Vamos a enlojar de peso para el próximo, estamos complicados. ¡Gracias! ¡Gracias! No me caía en gracia el dinosaurio, amaba ese que ya se murió, un dinosaurio de la dictadura, de los que dictan y duran un montón. En los 70 se me hizo la camiseta, me vi de la macera y a ti, en los 90 también tuvo candidato, Pobre carrito, no lo van a alejar. Había una vez un dinosaurio que salía en la televisión. Perri se llamaba el dinosaurio, era borracho, facho, dictador. Él vio la luz al final del gran túnel, pero el de arriba no lo quiso recibir. ¿Qué será que sabió el todopoderoso? Aunque que le parece, lo dejamos ahí. El paso se debe de punta del eje, podopinar sobre nuestra realidad. Mientras el hambre y la pobreza crecen y crecen, con un tocano para después de su lado. Pablo Coria, Rodrigo Prieto, Sebastián Cayo, Leo Ludeña, Marcelo Sánchez, estos soldadores sin careta en el puerto. Había una vez un dinosaurio que salía en la televisión. Bernardo Neustral era el dinosaurio. Era borracho, facho, dictador. Era borracho, facho, dictador. Era borracho. Era borracho, dictador. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, se extrañan el aplauso después de cada canción, pero bueno, es lo que hay. Pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como soldadores sin careta. Nada, así que si les gustó la banda, la ven por primera vez. Nos pueden seguir por ahí. Hacemos un par de temitas más y empezamos. Noches en veras enteras, buscando la manera de escapar. Noches en veras enteras, como si fuera Japón. Tiempo y en veras enteras, como si fuera Japón. Tiempo y me derrumbo, pero por vos. Planto bandera por lo que pasó. Por todo lo que no pasó. Noches en veras enteras, como si fuera Japón. Por tantas cosas buenas, que así sea mucho mejor. Noches en veras enteras, esperando que me vengas a gustar. A cualquier hora, de cualquier manera. Como si fuera doctor, me medico y sigo. Pero por vos, planto bandera por lo que pasó. Por todo lo que no pasó. Por tantas cosas buenas, que así sea mucho mejor. Yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si alcanza para todas cabezas llenas de ansiedad. A ver si sale la maniobra. Bueno, las últimas palabras, gracias a Primata Animación, a Gesta, al puerto sobre todo. Nada, nos vamos con este tema, es un tema muy hipólico de la banda, nos falta el público para cerrar, pero bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.